El portavoz de sanidad del Grupo Popular, José Juan Zaplana, ha visitado el hospital Vega Baja de Ligüela. Es allí donde ha denunciado los impagos por parte de Puig a las empresas de mantenimiento de los hospitales públicos. Zaplana reivindica que centros públicos, como los hospitales, son los que mejores instalaciones y mantenimiento tendrían que tener. Va a haber una degradación por parte de las instalaciones y en instalaciones sanitarias que deben ser la limpieza, el mantenimiento, la salubridad. No podemos permitirnos el lujo de que caiga ni un ápice ese nivel de mantenimiento en aseos, en zonas comunes, en pinturas. Se necesita que reflexione el gobierno de Puig, se deje de gastar dinero en publicidad, en amigos, en los casos azudes, en los hermanos y destinen el dinero a la atención sanitaria, en este caso el mantenimiento de nuestros centros hospitalarios y de atención primaria. La denuncia de los populares ha surgido tras la acumulación de impagos durante siete meses por parte de la Generalitat a las adjudicatarias de mantenimiento, obligándolas así a hacer una prórroga forzosa.